¿Cuál es el análisis y la explicación que se puede dar de lo ocurrido el día de ayer en el Parlamento venezolano? Pues bien, a esta hora nos acompaña el presidente del Partido Político Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín. Bienvenido. Muchísimas gracias, Boris. Y además que en este momento que yo considero de muchísima confusión, porque lo que yo he captado, yo mismo, yo mismo lo sentí así, fue muchísimo desconcierto, un gran impacto con lo que se vivió ayer. Un hecho que debió haber sido una reunión normal de diputados a la Asamblea Nacional para elegir una nueva directiva. Lamentablemente, como yo lo veo, Boris terminó completamente empantanado. Yo creo que todo ese cerco militar, ese cerco policial con el que se rodeó a la Asamblea Nacional, es mi impresión que independientemente de las razones de seguridad que motivaron su ubicación allí, se convirtió en un elemento de censura, transmitía una atmósfera de represión. Y me da la impresión, por los muchos videos que uno ve, porque nosotros no estábamos allí, y lamentablemente las televisoras solo transmitieron por ráfaga, por tips, no hubo una transmisión completa que nos permita ver toda la secuencia, pero lo que yo percibo es que ese cerco militar, desagradable, provocador para la gente que está en el activismo político, sirvió de excusa para montar un show que ya vimos, y que ha tenido, ha enrarecido ese ambiente. Entonces yo creo que, dada esta circunstancia, se ha producido un resultado en la directiva de la nueva Asamblea Nacional, la nueva directiva, pero está todo tan contaminado, tan enrarecido, que a mí me parece que es una gran oportunidad la que me brindas, porque todos estos acontecimientos tienen sus antecedentes, tienen sus componentes, tienen sus consecuencias, y me siento pues muy honrado de que yo pueda contribuir con mis puntos de vista, a ver si podemos aclarar un poco lo que allí ocurrió ayer. Obviamente hay una tendencia en muchos medios informativos a nivel internacional, que más o menos cantan la historia de esta forma. Yo soy Juan Guaidó, soy un político joven, enérgico y prometedor, soy un líder honesto, que es la nueva generación que se levanta en Venezuela para acabar con la dictadura, y yo iba muy tranquilamente caminando a la Asamblea Nacional, y no me pude elegir presidente, porque el régimen dictatorial de Nicolás Maduro impidió mi ingreso al Parlamento. Yo no fui electo presidente de la Asamblea Nacional en el Parlamento, no porque haya estado de incursión en actos de corrupción, o porque haya hecho una pésima gestión de la oposición política en mi país, o porque chavistas y opositores me odien, sino porque todo se trató de una conspiración de políticos opositores comprados por el gobierno, y la dictadura madurista. Esto es más o menos lo que dice Juan Guaidó, y los medios de comunicación que lo apoyan a nivel nacional e internacional. ¿Suscribe usted esta hipótesis? Mire, yo creo que, y esa es una de las ventajas de esta oportunidad, de este análisis, que podemos intentar, al menos yo lo voy a hacer, con toda franqueza, podemos intentar un análisis que no sea una copia al carbón de ciertos lugares comunes, hay muchas matrices de opinión que pretenden imponerse, y bueno, cada referente político para reforzar sus puntos de vista construye matrices de opinión. Yo quisiera dar mi opinión con toda franqueza. Yo creo que, apartando el clima enrarecido, que sin duda, lamentablemente, se produjo allí, un clima de mucha confusión, que es lo que hace que estos análisis sean necesarios, yo observo que se presentaron, Boris, algunas cosas inéditas. Las elecciones, las votaciones en los últimos años, los últimos cuatro años, fueron votaciones en bloque en la Asamblea Nacional. Los votos de los diputados del PCV, del MEP, de Podemos, del Partido Comunista, del PPT, es decir, de lo que han llamado el bloque patriótico, el bloque de la patria, esos votos siempre votaban en bloque por una opción tal. Y otros votos, los votos de la oposición, quienes fuimos a votar el 2015 por esa tarjeta unitaria de la manito, pero que luego se desagregaron en fracciones de ADE, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, etc., ¿no? Siempre votaban en bloque. Yo quiero llamar la atención que es la primera vez en estos cinco años que no se producen estas dos votaciones en bloque. Esas votaciones en bloque obedecían o obedecen al domicilio de dos polos, la polarización muy fuerte. Pero la polarización se ha ido desgajando, se ha ido desgajando. Así como ha habido chavismo disidente, chavismo crítico, que muchos de ellos no son diputados, pero ha habido ese desgajamiento, también la mesa de la unidad se ha ido erosionando. Y yo observo, por ejemplo, todos estos 30 diputados que lidera ISA, o lidera Luis Parra, o José Brito, no sé cómo es el cuadro del liderazgo, pero Luis Parra, que encabezó la plancha para la presidencia, esos 30 diputados, todos votaron en bloque hace 12 meses por Juan Guaidó. Es decir, que a mí me luce que es un fenómeno muy llamativo, que 30 líderes, 30 diputados, que son dirigentes regionales, unos son de Primera Justicia, otros de Voluntad Popular, otros son de otras organizaciones, esas personas con posiciones muy firmes hace 12 meses y que le hicieron campaña a Guaidó, sin embargo hoy no lo votaron, o ayer no votaron por él. Luis Parra o Juan Guaidó, para usted, ¿quién es el presidente legítimo del Parlamento? Pero permíteme, permíteme Boris, entonces yo creo que es muy importante, yo sé lo importante que es titular, pero es muy importante escarbar qué pasó allí, por qué se fue descomponiendo ese bloque que era perfecto, que era sólido, macizo, de los votos que llevaron a Guaidó hace un año. ¿Qué fue lo que aconteció? Igual que podríamos analizar en otro momento, por qué se fue construyendo el chavismo crítico, el chavismo disidente. Pero en este caso, los efectos de la Asamblea Nacional, lo que yo he percibido son dos fenómenos. Un primer fenómeno que no se nota todavía, porque no se están analizando los partidos políticos, sino la Asamblea Nacional. Un primer fenómeno es que ha venido ocurriendo una especie de, no sé si rebelión, o disidencia, o disgusto, en las regiones, en Primero Justicia, en Voluntad Popular, por unos comandos nacionales rígidos, verticales. Claro, a lo mejor esos comandos rígidos y verticales en el PCV funcionan, pero en estos partidos que se han ido conformando o estructurando como partidos más abiertos, con ciertas tendencias, o democráticos, pues esto hizo explosión, esto implosionó. Yo creo que Luis Parra, por ejemplo, que fue candidato a gobernador en Yaracuy, que fue candidato a alcalde, que es diputado, que es un líder importante en Yaracuy, o Brito, que es un líder importante ya en el municipio de Simón Rodríguez, en el Tigre, en el sur de Anzuategui. Yo creo que acá, y eso va a salir en los próximos días, ustedes que son los investigadores de opinión pública, seguramente se percatarán de que ellos tienen no solo una posición autónoma parlamentaria, sino diferencias en sus partidos. Este es el primer nutriente de eso. Y lo segundo que yo observo es que estos son también diputados que han venido afirmando su disgusto con los llamados a injerencia militar extranjera, con los llamados a bloqueo económico, con la negativa de esa directiva del año pasado, aprobar un crédito de la Corporación Andina de Fomento por 350 millones de dólares para iniciar la refacción de todo ese sistema que está desmoronado, del sistema eléctrico de Nueva Esparta y del Zulia. Entonces a mí me da la impresión que lo que se ha venido presentando, perdona que me extendí, pero es que tengo interés, por lo menos en sugerirle a los televidentes esto, lo que se ha venido presentando solo como una correlación de votos, quién tiene más, quién tiene menos, detrás de eso hay fenómenos políticos de disidencia muy gruesos. Y luego hay un tercer fenómeno, es primera vez en cinco años que diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados votan por la misma fórmula de diputados que eran o son de Primero Justicia y Voluntad Popular. ¿Qué ocurrió? Entonces yo he llamado a esto una elección compleja, porque esta elección se convirtió en una especie de plebiscito para evaluar la gestión política parlamentaria de Guaidó. Pero fíjense que nosotros, yo pertenezco a la mesa de diálogo, como tú sabes, y nosotros hemos venido reclamando una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral. Y en las últimas seis sesiones del pasado año de la Asamblea Nacional, el tema de la directiva del Consejo Nacional Electoral ni siquiera figuraba en el orden del día, cuando es una materia tan prioritaria. Entonces, eso es preocupante. De tal manera que así como yo puedo tener ese disgusto, ese sabor amargo de que no se le dio prioridad en esa directiva de la Asamblea del último trimestre del año pasado a la elección del Consejo Electoral, a mí me da la impresión, ese es mi registro y lo expongo con toda responsabilidad. Yo hablo por lo que son mis convicciones. Yo creo que detrás de toda esa campaña que compraron a fulano con millones de dólares, que fulano son unos tales por cuáles, porque esa es otra cosa. Aquí los cogollos, cuando alguien no opina como opina el cogollo, es un hereje, es un vendido, es un colaboracionista. Yo he venido percibiendo que hay entonces diferencias regionales en esos partidos de criterio político interno. Hay diferencias en cuanto a la evaluación de la gestión de la pasada directiva. Entonces yo creo que hay que meterle más el dedo a ese evento de ayer y concluyo diciendo que eso es lo que nos está mostrando, es que el mapa político venezolano, el mapa político partidista, no es solamente PCV, MUD, gobierno, MUD, sino que esto se está convirtiendo en algo mucho más heterogéneo, más diverso, más complejo, y quizás esa complejidad va a estimular a que sea más democrática la próxima Asamblea Nacional. Y todo esto significa que para Claudio Fermín, el presidente legítimo del poder parlamentario es... Mira, ayer hubo dos hechos. Sé que andas buscando un nombre, pero yo quiero... Por favor. Sí, pero yo quiero... Creo que interpreto el ánimo de la audiencia en este momento. Sí, seguro, seguro, pero yo quisiera que la audiencia me permitiera explicar. Yo comencé el programa diciendo que lamento muchísimo, muchísimo, que lo que debió haber sido una elección normal haya resultado enrarecida, empantanada. ¿Y qué ocurrió ayer? Bueno, yo observo, por lo que hemos venido los televidentes, los lectores de las redes escuchando, yo observo que Guaidó no tenía los números. Acuérdense que Guaidó tiene muchos diputados, muchos, pero viven en el exterior. Uno porque estén exiliados, o porque se mudaron, o porque viven allá y aquí, pero muchos. Y por eso fue que la fracción del ingeniero Guaidó aprobó un cambio en el reglamento interior y de debate para que esos diputados en el exterior pudieran votar por Internet, por Skype, que el Tribunal Supremo de Justicia decretó que eso era nulo, que eso no tenía ningún valor. Claro, ¿por dónde quedan los suplentes? Entonces, acuérdense que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, hay muchos diputados que Guaidó tiene que están afuera. Hay otros que están aquí. Y esos diputados que están aquí, según lo que le escuché esta mañana en un programa a Luis Parra, tienen las actas donde demuestran que hubo quórum, es decir, que creo que son 132, 133 diputados que estaban presentes, y según esas actas, yo no estaba allí, yo no soy un testigo, yo estoy opinando desde afuera. Según esas actas, quien tenía los números para ganar es Parra. Ahora, ¿qué ocurre? Parra gana no una elección normal donde le levantan la mano un boxeador o donde un árbitro dice usted ganó, sino una elección donde hubo empujones, hubo golpes, hubo un cerco militar, en mi opinión, innecesario y absurdo, hubo un show de estar haciendo cosas y brincando cercas y tal. Entonces, este ambiente rarecido va a tardar unos dos o tres días en que la gente se percate, pero lo que yo veo es que Parra obtuvo una mayoría en un clima enrarecido, y luego Guaidó convoca otra sesión, pero la sesión que Guaidó convoca, y esto es lo curioso, el quórum que supuestamente allí se establece es un quórum justamente con los diputados que están en el exterior, es decir, es un quórum virtual, es un quórum inexistente, y algunos dicen, bueno, pero es que hay dos asambleas. Bueno, yo creo que hubo dos hechos, hubo dos intentos políticos de convocar dos asambleas. Ahora, lo que yo veo, yo no estoy aquí estableciendo una posición política ni pontificando, yo estoy analizando los hechos. Ahora, los hechos le gustan a unos y a otros no, pero como a mí me gusta pisar sobre tierra, yo analizo los hechos. Los hechos es que con todo el enrarecido, con todo lo cuestionado que fue, vamos a ver si el señor Parra puede mostrar sus actas, vamos a ver si puede demostrar que realmente ahí estaba la mayoría y que hubo quórum, según ellos dicen. Pero lo que yo observo es que hubo una mayoría con el clima enrarecido que escogió una directiva y hubo otra reunión donde ni siquiera pudo haber esa mayoría porque la mayoría de esos diputados o algunos o bastantes eran simplemente por Skype o por Internet. Entonces, estamos en una circunstancia que ya se está repitiendo demasiado. Yo me acuerdo mucho cuando el presidente Maduro ganó las elecciones el 20 de mayo. Eso fue ya hace un año y medio, van a ser dos años. 20 de mayo del 18, ya estamos en el 20. Yo recuerdo que yo dije en un programa de televisión con Vladimir Villegas en el otro canal, no aquí en Venezuela de televisión, sino en Globovisión. Me acuerdo que dije, bueno, que ese señor, el dirigente Nicolás Maduro, el presidente, había ganado las elecciones. Bueno, todo el mundo me cayó encima porque había matrices de opinión que decían que eso no era verdad, que eso era ilegítimo, que eso era una usurpación. Pero yo veo desde cuando yo lo dije, que lo dije el mismo 21 de mayo del año 18, los propios compañeros míos de oposición se refieren al presidente ineficiente, al presidente desinteresado. Es decir, independientemente del juicio que hagamos, que es bueno, que es regular, que es óptimo, que es deficiente, lo cierto es que se ha reconocido con los pies sobre la tierra que ese era el presidente. Yo creo que ahora estamos repitiendo el asunto, Ori. La misma cosa del presidente del 20 de mayo del 18 y el presidente autoproclamado. Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, según dice Parra, tendrá que demostrarlo, que tiene las actas, y tenemos otro presidente que tiene diputados por Skype. Ahora, yo pregunto, para el caso de la mesa, yo por ejemplo que pertenezco a la mesa de diálogo, y que nosotros hemos venido reclamando que se nombre la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, ¿a quién le vamos a reclamar nosotros que adelanta las diligencias para el Consejo Nacional Electoral? Bueno, tiene que ser a quienes demuestren que son allí los verdaderos directivos. Y yo tengo la impresión, por lo que estoy viendo hasta ahora, que nos tocará reclamarle a Luis Parra, que nos tocará reclamarle a esa directiva, que cumplan, que cumplan lo que la directiva anterior no pudo cumplir, que nos den un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y yo le agregaría más, porque no obstante que va a ser una asamblea muy... Yo creo que esa asamblea, y me perdonan los diputados electos, es una asamblea cuestionada, es una asamblea desprestigiada, por la manera, por el clima enrarecido, por la campaña de desprestigio que van a recibir de la otra contraparte. Pero esa asamblea, esa asamblea tiene que cumplirnos, tiene que darnos una directiva del Consejo Electoral. Y nosotros, Boris, los ciudadanos, ahora no solamente es constitucional las elecciones de la Asamblea Nacional, no solamente tocan, porque se vence el periodo, sino que yo digo que es urgente. Y yo digo que la única manera de resolver este problema de quienes... Usted puede tener otra opinión distinta de la mía, pero la única forma de resolver este problema, que cada quien montará su matriz de opinión, son las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Vamos a prepararnos los venezolanos para las próximas elecciones, y eso es lo que nos va a permitir poner orden en este caos político. Lo lamento porque sé que hay diputados que asistieron con la mejor buena fe, habrá una directiva que va a comenzar a funcionar, pero en este mundo de confrontación, en este mundo de campañas sucias, en este mundo de la gente que no quiere perder el poder, le van a hacer la vida imposible a la legitimidad de la nueva directiva, entonces no nos queda otra cosa, pensando en el futuro, porque no nos vamos a empantanar en esta cosa que tenemos hoy, no nos queda otra cosa a los venezolanos. Si queremos borrar este caos, si queremos pasar la página, yo los invito a todos, a ustedes de diferentes corrientes políticas, vamos a prepararnos para elegir una nueva Asamblea Nacional, porque esta, de verdad, lamentablemente, este árbol nació torcido, independientemente de que sepamos que hay una directiva electa y que la otra es una cosa fantasiosa. ¿Y qué opina la gente en la calle de todo lo que pasó el día de ayer? Vamos a las redes sociales. Es un show tipo Hollywood. Para la mayoría de los venezolanos, la Asamblea Nacional Paralela, instalada por Juan Guaidó, en la sede del diario El Nacional, no tiene ninguna validez. Y es importante destacar que esto no solamente lo piensan los chavistas, sino también muchos opositores. Pero en todo caso, ¿qué dijo este señor? Vamos a escucharlo. ¿Qué opina de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, a todas estas es un nuevo show tipo Hollywood, porque una asamblea que tiene tiempo ya en desacato, no tiene ningún... Cualquier decisión que tomen, no tiene ningún valedero, es ilícito en ese aspecto, ¿no? Entonces no es nada nuevo lo del show que montan. Es precisamente eso, y no tiene ninguna repercusión en los intereses realmente que necesita el país. Obviamente, la opinión de la población en la calle es bastante elocuente en cuanto se trata del tema político nacional, tomando en cuenta lo que ha sido el singular desempeño que el señor Juan Guaidó ha tenido de un ala muy financiada y muy publicitada de la oposición política venezolana. Pero lo ocurrido el día de ayer, ¿qué efecto puede tener sobre este espectro político de los partidos y movimientos sociales opositores? ¿Puede ser favorable lo ocurrido el día de ayer para una recomposición de una verdadera oposición? ¿Qué opina Claudio Fermín? Bueno, yo tengo un mal sabor de lo del día de ayer, porque como lo he dicho aquí en otra ocasión, la primera vez cuando me invitaste, yo creo en la política. Yo creo en dirimir nuestras diferencias contrastando nuestros conceptos, comparando nuestras ideas. Yo creo que los seres humanos podemos entendernos o podemos polemizar sin matarnos, sin insultarnos, sin inventarnos campañas sucias. Es decir, yo creo en la inteligencia del ser humano y en la capacidad gregaria para juntarnos. Y creo en los venezolanos. Yo creo que nosotros los venezolanos, si usted es chavista, si usted es adeco, si usted es justiciero, si usted es independiente, si usted es de soluciones, si a usted no le interesa la política, podemos racionalmente ponernos de acuerdo sobre algo que nos convenga a todos. Entonces, para gente como quien habla, que creo en eso, creo en la capacidad de entendimiento de los venezolanos, y sé de los inmensos valores que nuestro país tiene, yo creo que estamos viviendo un mal momento, porque los perdedores de ayer y lamentablemente ese cerco militar con el show que se montó, todo eso lo que va a hacer es hacerle daño a la política. Hoy está creciendo la antipolítica. Hoy está creciendo, Boris, en Venezuela la gente que dice, ¿te fijas lo que son los políticos? ¿Te fijas que esos son todos unos sinvergüenzas? Y con esta campaña de que cada quien que piense distinto al otro es un vendido, entonces yo creo que nos va a tocar a quienes creemos en la política redoblar esfuerzos, porque de todo esto no va a quedar nada que sea un impulso, sino más bien esto va a ser un ancla, y por eso yo sigo insistiendo que, como me decía un amigo antes de ayer, todos los caminos llevan a Roma. Esto no hace sino que pongamos la brújula en el camino que puede sanear a la Asamblea Nacional, y ese camino es la nueva elección. Incluso los directivos de la Asamblea Nacional van a tener que tener mucha paciencia, porque tenían la mayoría de los votos, pero bueno, ese clima se enrareció, y eso va a dar pie a muchas campañas de, vamos a llamarlas como ahora usan ese término tan comúnmente, muchas campañas de deslegitimación, y no les quedará otra cosa que ser una Asamblea Nacional de tránsito, de trámite, que elija un nuevo Consejo Nacional Electoral, que prepare la nueva elección para que los rectores puedan tomar sus decisiones en cuanto a la fecha de la nueva elección de la Asamblea Nacional, pero yo soy un convencido, y por eso quiero ver hacia allá, soy un convencido, en vez de estar en una guerra de sucio, de quién hizo más trampas, de quién hizo menos, a mí me parece que este plebiscito que se hizo contra Guaidó, donde ya no eran solamente los 50, 51 diputados del PCV y sus aliados, sino que eran 30 diputados que habían votado antes por él, y hoy por diferentes razones no quisieron respaldar su continuismo, yo creo que todo esto nos va a llevar a una gran incertidumbre, a una gran confrontación, a un caos, y de ese caos vamos a salir, Boris, con las nuevas elecciones. Lo que realmente va a reinstitucionalizar la Asamblea, no es que yo sea pesimista, pero yo no puedo ser ciego frente a lo que está pasando, lo que realmente va a reinstitucionalizar la Asamblea, van a ser las nuevas elecciones, entonces yo creo que debemos organizarlas con eficiencia, deben darse las mayores garantías electorales, nosotros en la mesa de diálogo venimos reclamando la representación proporcional, la elección de unos nuevos rectores para el Consejo Electoral, el ofrecer las mayores garantías, el rehabilitar a un grupo de partidos políticos que tienen que ser rehabilitados para que ejerzan sus derechos, y yo desde ya, desde ya, yo sé que la noticia caliente, la noticia fresca es lo que ocurrió ayer, pero yo quiero picar adelante, Boris, permíteme un minuto más, y decir, prepárense, ustedes allí en Cantabra, allí en Punto Fijo, allí en Betijoque, allí en Upata, allí en La Pastora, en todos los rincones del país, prepárense, ustedes que son chavistas, adecos, justicieros, mujeres, jóvenes, buhoneros, la simpatía política que tengan, escojan desde ya a sus candidatos, comiencen a organizarse para hacer campaña, usted tiene derecho a tener un representante, porque usted se va a dejar guiar por alguien que le dice no vote, y entonces, ¿quién le va a representar? ¿Quién va a luchar por el presupuesto para la vía de penetración, o para la planta de tratamiento, o para la ampliación de la planta física del liceo? Entonces yo invito a que desde ya pongamos todos la mirada, en una nueva asamblea nacional, que sane este caos que lamentablemente está viviendo la actual asamblea. Y vamos a cambiar de tema en nuestro programa 360, porque tenemos varios puntos pendientes, y es que el día de hoy la mesa de diálogo anunció medidas favorables, desde el punto de vista judicial, para 14 personas, a solicitud de los grupos de oposición. Vamos de inmediato con el opositor Javier Bertucci, que el día de hoy anunció esta noticia. Que busquen la manera de invitar a todos los diputados al hemiciclo, y que puedan entonces lograr los acuerdos necesarios para este nombramiento del nuevo CNE, y buscaremos no solamente garantía y condiciones para llevar la elección que corresponde en este año parlamentarias, no solamente una fecha, que estamos por llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo nacional, para efectuar estas elecciones parlamentarias, sino que pedimos, solicitamos, que sea nombrado toda la directiva del CNE nueva, todos los rectores nuevos, de manera que podamos generar un CNE potable para el país, y podamos entonces diversificar toda la problemática que tenemos a nivel político en este país, a través de esta elección parlamentaria que debe efectuarse este año. Mesa de diálogo nacional, ¿qué nos puede informar a propósito de este anuncio hecho por Javier Bertucci? Mire, hoy, hoy sostuvimos, justamente hoy, vengo de allí, de la reunión de la mesa de diálogo, el doctor Jorge Rodríguez, la doctora Delsi Rodríguez, Francisco Torrealba y el profesor Aristóbulo Isturis por el gobierno, y estábamos Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, Rafael Marín Jaén, Javier Bertucci y yo por la oposición, y sostuvimos una larga reunión con el único tema de los presos políticos. Mire, nosotros hemos venido exponiendo el caso de presos políticos, Boris, que tienen boletas de escarcelación y que no han soltado. Presos políticos que ya pagaron la condena del supuesto delito o real delito que cometieron. Presos políticos que son inocentes, presos políticos que han tenido problemas de salud. Mire, hemos pedido, hemos rogado, hemos reclamado, hemos tenido receptividad también por parte de nuestros interlocutores en la mesa. Ahora yo, este es un caso complejo, porque a veces nosotros entramos por una puerta a pedir que se suelte a esta persona y a aquella, y por la otra puerta entra un comité de víctimas y dice no se suelte. O lo que ocurrió la semana pasada, este levantamiento en la selva de este cuartel y esta cosa delicada que ocurrió allá en el sur, también nos creó inconveniente, porque eso también crea en algunos sectores, algunos resquemores, gente que dice, bueno, fulano de tal que fue beneficiado por una medida de gracia y ahora está acusado, hay un expediente de que está metido de nuevo en brollo y en lavativa. Entonces es un ambiente muy tenso, pero yo quiero decirle a los familiares de los presos políticos, no solamente de las 14 personas que han sido liberadas hoy. Hoy están siendo liberados, hay unos que falta la firma de un juez, son detalles, pero van a ser liberados hoy, que esa no es la última lista, que seguimos todos los que estamos en la mesa trabajando. Y quiero decir algo más, nosotros nos hemos permitido, plantearle al señor presidente que vayamos más allá de los casos particulares, que se decreten una amnistía, y yo quiero pedirle a la nueva directiva de la Asamblea, a la que le reclamamos que acelere lo del Consejo Nacional Electoral, que la directiva anterior no hizo, yo quiero recordar esto, el artículo 187 de la Constitución de Venezuela, establece, establece que la Asamblea Nacional tiene entre sus atribuciones, decretar amnistías. Si la Asamblea Nacional anterior, realmente la directiva anterior, nos hubiera acompañado en esta preocupación por los presos políticos, yo le pido a la actual directiva, ayúdenos también, decreten una amnistía, porque eso no es solamente una facultad del Ejecutivo, necesitamos un país pacificado, eso es una necesidad para todos, en la mesa estamos trabajando, pero necesitamos que se pongan todas las voluntades, y una cosa final, me decía alguien en Barquisimeto hace cuestión de 20 días, pero Fermín, ¿tú para qué te reúnes con el gobierno para pedir a los presos políticos? Y yo le respondí, bueno, ¿y a quién se lo puedo pedir? ¿Al obispo de Varinas? ¿Al rector de la Universidad de Oriente? ¿Se lo tengo que pedir a quién los tiene presos? De tal manera que nosotros en la mesa estamos haciendo una cosa seria, una cosa pertinente, no va al ritmo que queremos, pero yo creo que la mesa está dando una gran contribución a la paz, y está dando una contribución a los pies sobre la tierra. ¿Y qué le pregunta la gente a Claudio Fermín? Vamos a las redes sociales. ¿Qué le preguntarías a Claudio Fermín? 360 en directo, sobre la calle, para conocer las inquietudes del pueblo. Escuchemos. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías a Claudio Fermín? Buenas tardes, mucho gusto, soy la señora Inés Anchi Salazar. Yo le daría una pregunta al ciudadano señor Claudio Fermín, la siguiente. Usted, señor Claudio Fermín, ¿usted está con el pueblo sí o no? Yo, como ciudadana, como venezolana, que me ampara el artículo 82 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ¿usted estaría de acuerdo con esos mecanismos, ofrecerle los beneficios y necesidades al pueblo venezolano? Bueno, gracias a la señora Inés por su pregunta. Bueno, yo no solamente estoy con el pueblo, soy pueblo, estoy con el pueblo, no creo, no creo en el sálvese quien pueda, y por eso muchas mujeres y hombres de todos los rincones del país, desde hace un año y medio, hemos conformado el partido Soluciones para Venezuela, porque creemos que en asociándose, nosotros creemos que juntándonos, los ciudadanos estamos en mejor capacidad de luchar por nuestros intereses, de tal manera que yo los invito a que se asocien en el Consejo Comunal, a que se afilien a sus sindicatos, a que pertenezcan a sus iglesias, a que pertenezcan a partidos políticos, a gremios profesionales, a cámaras de comercio, a asociaciones de productores, a centros de estudiantes, el pueblo tenemos que unirnos, no es verdad que el mesianismo y que la lucha solitaria es la que nos, o un golpe de suerte, o el que más grite, o el que más empuje, es el que va a obtener reivindicaciones, es el que mejor se organice, y por eso yo creo en eso, creo en predicar las ideas, creo en defender las ideas, creo en promover alianzas, por ejemplo, yo te lo comenté el otro día Boris, nosotros en Soluciones tenemos una alianza con el movimiento redes, nosotros tenemos unas aproximaciones, unas coincidencias con el movimiento socialismo, con avanzada, con cambiemos, con el partido Esperanza por el cambio, tenemos unas coincidencias en la mesa, porque creemos que hay que discutir en paz, que hay que buscar el diálogo, no tenemos una estrategia común, pero tenemos unas coincidencias, estrategia común tenemos con redes y con movimientos sindicales y comunitarios, pero yo creo en eso, ahora, ¿quién es el que tiene que unirse para defenderse? El pueblo, el pueblo que está al intemperie, quien mucho tiene, quien mucho puede, a veces con su poder no requiere unirse, yo le recomendaría a la señora Inés, no solo para responderle que defiendo esos intereses, sino que entre todos defendamos la política, mire, así como hay comerciantes especuladores, también hay el comerciante que le dé el fiado, así como hay sacerdotes y religiosos que abusan de niños, hay sacerdotes que son unos apóstoles, unos santos, que realmente llevan paz y orientación familiar, y así como hay políticos malos o corrompidos, hay gente noble que trabaja por el bien común, así que yo sí creo que tenemos que estar con el pueblo, pero no solo retóricamente, hay que estar con el pueblo organizándose, como humildad para buscar alianzas con otros, yo creo en eso, señora Inés, y la acompaño en su idea. Vamos a una pausa en nuestro programa 360, les recordamos que a partir de las 7 de la noche, usted tiene que estar muy pendiente, porque ya está preparándose la salida al aire del Mazo Dando Especial del día de hoy, pero mientras eso no ocurre, vamos a seguir con nuestro invitado Claudio Fermín, analizando la escena política nacional, ya venimos. Continúa, 360. 360. Y a toda velocidad continuamos conduciendo por la autopista de la información en nuestro programa 360, y como era de esperarse en un ambiente político tan crispado, las reacciones no se han hecho esperar, y actualmente el nombre Claudio Fermín se encuentra en las tendencias de las redes sociales a nivel nacional. Vamos rápidamente con alguna de las preguntas, hay un señor que se llama Misael Bravo, que dice lo siguiente, Boris Castellanos, caramba, este Claudio sí es guabinoso, una pregunta directa merece una respuesta directa. ¿Qué dirías Claudio? Bueno, si el programa se nos va en sí, no, yo creo que sería muy aburrido, yo creo que lo importante, cuando uno dice sí, es justificar por qué, cuando uno dice no, es justificar, yo he tratado, lo he tratado de buena fe, de dar una justificación, de dar una explicación, pero si alguien se conforma con un sí o con un no, también se le puede complacer. Jesús Rojas, yo le preguntaría a Claudio Fermín, ¿cree usted en las misiones sociales impulsadas por el gobierno revolucionario? Yo siempre he sido partidario de los programas sociales, mira, yo recuerdo Boris, cuando me tocó hace mucho tiempo, la mayoría de los televidentes seguramente eran niños, cuando me tocó estar de alcalde de Caracas, que fueron solo tres años, yo impulsé por vez primera en el país, el pasaje gratuito para la gente de la tercera edad, hice un decreto para que la gente con impedimento físico, que le faltaba una pierna, que estaba impedido, hice un decreto en que reservé el 2% de la nómina de la alcaldía para ellos, inventé el programa, antes no existía en Venezuela, de las rutas populares de transporte y las rutas estudiantiles, entonces el policía escolar para proteger en las adyacencias de las escuelas a los niños del tráfico de drogas, y recuerdo mucho que en las seis cárceles que había en Caracas, ya no hay seis, yo mantuve un programa de becas para los hijos de los presos, que nunca lo dijimos, por aquello de San Pablo de que no hagas con la izquierda lo que haces con la derecha, pero ya pasaron muchos años, y hoy lo puedo referir como experiencia de programas sociales, yo siempre he creído en los programas sociales, los hice cuando tuve oportunidad de promoverlos, y ahora los respaldo donde quiera, yo tengo una anécdota de una persona a quien quiero mucho, en relación a la misión vivienda, cuando empezó la misión vivienda, esta señora me decía a mí, no, mucha gente me decía que si en la misión vivienda, que si está mal terminado, se hicieron muchos edificios a la carrera, como se hicieron unos buenos, unos tenían grietas, o no funcionaba el grifo, o no tenían ascensores, o no tenían estacionamiento, en el primer momento de ese programa, Boris, y esa es la verdad, al menos yo lo constaté, las cosas fueron a la carrera, después ha ido mejorando, y hubo muchas críticas a la misión vivienda, por toda la cual cosa, y esta señora me dijo, me dijo en una ocasión algo que no olvido, y que yo repito, sí, pero allí, en ese apartamento de la misión vivienda, viven mejor que en el rancho donde estaban, entonces yo pongo esto como moraleja, cuando hay un programa social, cuando hay que meterle la mano al desamparado, al que está en la intemperie, el que está desvalido, saquemos eso de la política, cuando alguien haga un programa social, bien el que yo hice con las rutas populares, bien la misión vivienda hoy, saquen eso del tema político, dejen que los programas sociales avancen, porque esa es la manera, como podemos compensar, a quien menos fortuna tiene en la vida. Voy a hacerle una pregunta, que están haciendo los usuarios en las redes sociales, yo ya sé la respuesta, pero se la voy a hacer, para que aclaremos este punto, se llama Jorge Luis Cárdenas, y retuitó un tweet, en el que me mencionan a mí, dice Boris Castellanos, si Claudio Fermín, junto a sus compañeros en la mesa de diálogo, solicitaron al bloque de la patria, regresar a la asamblea nacional, ¿por qué ellos no asistieron ayer, para elegir a la nueva junta directiva? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros le solicitamos al bloque de la patria, si es verdad, en la mesa nacional, que se reincorporara a la asamblea nacional, eso fue un proceso interesante, que otro día contaremos, interesante, porque los mismos diputados, que habían respaldado, que esa asamblea, estaban en desacato, esos mismos diputados, se incorporaron al cuerpo en desacato, y yo creo que ese es un gesto, que se ha valorado poco, porque ese es un gesto de humildad, es un gesto de rectificación, es un gesto, si no de autocrítica, de aguante, que un grupo de personas, que declararon a ese cuerpo en desacato, se reincorporen allí, era la búsqueda, de algún tipo de entendimiento, ¿para qué? Para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, para reinstitucionalizar el cuerpo, yo tengo un buen sabor, yo tengo una buena experiencia, con ese proceso, y entonces, bueno, fíjate, gracias a que se incorporaron, esa fracción de diputados del PSV, es por lo que se produjo el resultado, de la nueva directiva de la asamblea ayer, entonces, yo creo que ese es un proceso importante, y ese proceso tiene una moraleja, Boris, no seamos enterizos, no seamos inflexibles, cuando uno hace una cosa mal hecha, ¿qué le cuesta a uno? Somos seres humanos, todos nos equivocamos, hasta Luis Aparicio, que era un fenómeno, se le iba un rol entre las piernas, cuando uno hace algo mal hecho, porque uno no puede decir, perdóneme, mire, lo siento mucho, me equivoqué, lo lamento, ¿por qué? Y cuando uno tiene un error, porque uno no puede corregirlo, entonces, mire, de la autosuficiencia no queda nada, y así como yo estoy convencido, que ese regreso de los diputados del PSV, a la asamblea, ha dado buenos resultados, yo soy un convencido, que ahora, esta asamblea, que nace empantanada, nace con poca credibilidad, la confrontación va a aumentar, yo soy un convencido, que ahora es cuando hace falta más diálogo, el diálogo es más necesario, mientras más conflictos existan. Tres preguntas, tres respuestas, ¿acepta el reto? ¿Perdón? Tres preguntas, y tres respuestas, ¿acepta el reto? ¿Cuál es el reto? Que me lo respondas rápido. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver. No, bueno, mentira, respóndela en el tiempo que usted considere pertinente, pero, ya que estamos hablando de que el espectro político es muy amplio, vamos a tratar de darle un mensaje, a cada uno de los sectores. Vamos a comenzar primero con, amo a Juan Guaidó, él es el mejor tipo del mundo, es un tipo súper honesto, y va a cambiar a Venezuela. ¿Qué le dicen a los venezolanos que piensan así? Mire, yo creo que, vamos a analizarlo en dos planos, cuando uno analiza al ser humano, que un hombre joven, 36, 37, 35 años, que tendrá Guaidó, no sé si me equivoco, pero creo que esa es su edad, y de repente es lanzado a un mundo tan polarizado, con una responsabilidad tan grande, y quienes lo lanzaron, por supuesto, a él no lo lanzaron como una pajita en el viento, él es un hombre con sus propios criterios, pero él estuvo de acuerdo en él salir a aquello de la usurpación, él asumió una responsabilidad muy grande, yo creo sin duda que Guaidó es un hombre que ha tenido coraje personal, ahora el hecho de que haya tenido coraje personal para defender sus puntos de vista, no siempre porque uno tenga coraje tiene la razón, yo creo que no tuvo la razón, porque para uno estar de presidente de Venezuela, alguien lo tiene que elegir, y no quiero ser sarcástico, pero ¿cuándo fueron esas elecciones en las que Guaidó quedó electo? entonces cuando se tenga coraje y determinación, como yo veo que Guaidó lo tuvo, eso no quiere decir que se tiene razón, entonces cuando no se tiene razón, lo mejor es rectificar, lo mejor es corregir. Soy ultra chavista, odio a la oposición, y creo que la revolución es el camino correcto para nuestro país, ¿qué le diría, Claudio Fermín, a los seguidores y militantes revolucionarios? Bueno, yo creo que impulsar el cambio es muy importante, yo creo que tener un sueño de cambio es algo maravilloso, yo siempre he vivido con sueños de cambio, claro, yo soy una persona moderada, yo creo más en que las cosas no son a los trancasos de hoy para mañana, y yo creo que el beneficio de alguien no tiene que ser a costa de quitarle a otro lo que tiene, pero yo le diría a los revolucionarios, como tú los llamas, que nunca cancelen sus sueños, pero eso sí, que saquen de la gaveta la autocrítica, porque no puede ser que todo lo que uno hace está perfecto, que las cosas que salen malas son culpas del imperio, que las cosas que salieron choreta es culpa de la oposición, yo creo que hay que mantener los sueños, hay que seguir manteniendo el deseo de cambio, pero hay que saber que lo que se hizo mal hay que corregirlo, y lo que se hace regular hay que evaluarlo, y lo que se hace bien hay que seguirlo, el espíritu de autocrítica es fundamental, sin eso no puede haber revolución. Última pregunta del programa del día de hoy, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, Claudio Fermín, me tienen verde, no quiero ni a la oposición ni al gobierno, no me interesa la política, estoy harto, solamente quiero que mejore la situación económica, ¿qué le diría usted al sector de la población que puede pensar así? Bueno, yo creo que usted tiene derecho a que no le guste Claudio Fermín, a que no le guste Pedro Pérez y Juan Rodrigo, ese es su derecho, yo solo le doy una recomendación, si no le gusta Claudio Fermín, por ejemplo, y usted es un trabajador, afílice al sindicato, si no le gusta Maduro, no le gusta Guaidó, no le gusta fulano de tal, y usted es un productor, y tiene 40 vacas, y tiene 100 becerros, métase en la asociación de productores, y si usted vive en el barrio tal, y no tiene agua, y no tiene luz, como ocurre con miles de barrios en Venezuela, y no le recogen la basura, métase en el consejo comunal, yo le diría, aunque usted no crea en los líderes, o en mí, o en otros, pero tiene que creer en la capacidad de asociarse, si los venezolanos, si los seres humanos no se asocian, si no levantan banderas, si no se hacen un plan en cada comunidad, para avanzar, nunca van a obtener las reivindicaciones, ahora, el mesianismo no, las reivindicaciones no se obtienen, porque usted cree en un líder, hay líderes extraordinarios, hay líderes que no lo son, hay líderes que fallan, pero las reivindicaciones, se van a obtener, si usted se organiza, si usted hace alianzas, si usted es constante en luchar por su comunidad, eso es lo que yo recomiendo. Bien, ustedes le escucharon, Claudio Fermín, quien es presidente del partido político Soluciones para Venezuela, quien agradecemos su amable presencia, en nuestro programa, de esta forma, llegamos al final de nuestro programa 360, si usted le quiere seguir escribiendo a Claudio, síganlo en su cuenta de tweet, que es... Claudio E. Fermín. Y de esta forma, ahora sí, llegamos al final de nuestro programa 360, por su amable atención, un millón de gracias, no se vayan, ya viene el mazo. Muchas gracias, Boris. Gracias a ti. Y de esta forma, Gracias a ti.